El huevo no canta El huevo El huevo Podría ser que adentro del huevo Cante el pollo Ah chido mira La fiesta del huevo alternativo 2 28 de marzo martes En Rocotitlán Boletos en forma de huevo adhesivo En todos los discos del huevo alternativo Y en las transmisiones de Rock 101 A ver flaco, platícanos de algunas películas en donde salga el huevo Bueno Jordi, tenemos aquí una lista extensa de películas que pueden entrar dentro de ese paquete Puede ser el huevo de la serpiente Huevos de oro Los amantes del puente huevo Huevos días Vietnam El imperio ataca de huevo Empezar de huevo O un huevo amanecer 28 de marzo martes La fiesta del único huevo que canta viene El huevo, huevo, huevo Huevo, huevo, huevo Alternativo Dos 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 Rock 101 Presenta I just want to be a woman 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 I just want to be a woman